Las mujeres sostienen... La mitad del cielo. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy desde la escuelita, como tanto me encanta, me encuentro con una invitadaza de lujo a mi lado, Michelle Durán. ¿Cómo estás, Mitch? Se acordó de mi nombre. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Familia del Dicho, ahí tenemos un tema ahí yo, vistoso, pero... Una polémica. Una polémica, caray. Te amamos en esta producción de Mitch. Yo te quiero muchísimo. Pero el día de hoy interpretas a Valeria. Cuéntanos un poco más de Valeria. Valeria es una chica muy tímida, muy noble. Es buena amiga y busca superarse día con día. Sin embargo, hay un obstáculo que no le permite seguir superándose y seguir preparándose para la carrera que quiere ejercer. Y eso hace que haya una descomposición enorme, emocional. Se siente triste todo el tiempo. No quiere ir a clases, tiene miedo. Por un tema en específico, ¿no? Que es el machismo, que hay todavía muy arraigado en la sociedad. El machismo y el acoso. Exactamente, familia. Dicho, un tema que vemos muy fuerte hoy día y que las mujeres también están luchando para poner la balanza equivalente, ¿no? Sí, solamente se trata como si fuera un pedazo de carne, literalmente. Totalmente de acuerdo, familia. Dicho, hay que cambiar esa mentalidad, mi queridísima Mitch. Yo te quiero preguntar si en tu vida personal te ha tocado conocer alguna situación parecida a la de este capítulo. Sí, la verdad es que está más presente de lo que me gustaría admitir. Ok, familia del dicho. Y es por eso que te pido un consejo que le des a los hombres y a las mujeres que te están escuchando en este momento. Pues a los hombres que sean receptores de toda la información que se está dando hoy en día para aprender a cómo no incomodar a una mujer, no hacerla sentir mal. A veces no, siempre tienen una mala intención, pero nosotras ya tenemos tanto miedo que cualquier cosa nos puede llegar a hacer sentir mal. Como que ya estamos a la defensiva, pero también siento que debe ser empático. Los varones, sobre todo, deben ser más empáticos con las mujeres, entendiendo que hemos pasado por muchas cosas. Hablo por todo eso. Es un tema muy fuerte, familia del dicho. Y es por eso que también las mujeres, yo les invito a que alcen la voz, no se queden calladas, exprésense. Porque si te guardan las cosas, al final de cuentas te estás haciendo daño a ti misma. Es que se dice muy fácil, la verdad, pero se toma de mucho valor. Yo solamente quiero decir que cualquier mujer que se sienta sola o que no se ha atrevido a hablar, existen instituciones y hoy en día hay muchas páginas, muchos grupos de mujeres que apoyan y que se unen para hacer una sola voz. Porque a veces uno se encuentra en ese momento y dices, no, si a mí me pasa eso, pues yo lo enfrento. No, pues yo me agarro y me levanto y hago lo que tenga que hacer, pero no siempre es así. Ya cuando estás en la situación te paralizas. Entonces, encontrar fuerza, buscar fuerza y pues ejercerla. Dejar familia del dicho, detener estos prejuicios, si son hombres, familia, respeten. Tengan muchísimo cuidado también con sus acciones. Como bien lo dice Mitch, no podrán ser malintencionadas, pero igual hieren. Sí. ¿No, Mitch? Mitch, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Te adoramos en esta producción, caray. No, pues yo las amo. Gracias por estos consejos que le das a la familia del dicho. Y es por eso que los invito a que no se pierdan este capítulo, porque es un capítulo de reflexión, familia. Pongan muchísima atención y me toca agradecerles por estar con nosotros aquí, familia, en el café más famoso de México. Aquí nos vemos.